¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes con Amelia Wolfman. ¿Qué nos van a hablar de sus nuevos materiales, presentaciones y de la propuesta que nos están presentando? Chicos, bienvenidos a estar aquí en el equipo de red. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, te contamos que tenemos varias fechas próximamente. Tenemos varios sencillos que revelar aparte. Entonces, ¿por dónde empezamos? Mira, vamos a hablar por lanzamiento de los sencillos. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues estamos terminando la proposición de los siguientes dos sencillos. Realmente vamos a acabar con su calor. ¿Sea mamá se fue y la razón? Una noche más. Ay, cierto, una noche más y la razón. Ya, mira, qué nombre. Una canción de mi madre, una noche más y la razón. ¿Cómo vemos? Sí, de hecho, estamos muy emocionados porque vamos a tratar como un nuevo tema que no hayamos hablado en Amelia, que es esta parte sensual, la banda, donde hablamos sobre ese lado pícaro, esa parte del deseo. Vamos a tocar esos temas. Y con la razón es, esa necesidad de querer ser todo para la persona. Nunca se enamoren de un músico, por favor. Jamás lo hagan. Pero si vienen estos... Jamás lo hagan. Una banda formada en 2018, al ser a poco tiempo, porque además se nos causa la pandemia, lo cual puede haber sido bueno y malo, porque nos dio tiempo de hacer cosas, de hacer esta romper un ritmo, sobre todo para una banda de la banda. Ese proceso, ¿cómo lo que viene? Hombre, Jesús, rock, en un par de años. Pues mira, a nosotros nos funcionó bastante de manera positiva y también negativa, pero eso fue bueno. De manera positiva, porque aprendimos a hacer cosas de manera autodidacta. Yo aprendí a tomar fotografías, Manuel aprendió la producción, y gracias a este tiempo que tuvimos en pandemia fue que nació y se lanzó Carta al Corazón. Nos obligó totalmente a hacer el material, pero ya lo perdieron ahí, hasta que fuiste para donde estuvo, lo haces en tu casa y lo haces bien, lo haces bien, lo haces bien, lo haces cargando. Y queda como tu familia. Exacto, y ya hasta nos cuesta aflojarlo, ahora ya no queremos ser todos nosotros. Porque ya sabemos cómo hacerlo, entonces ya no queremos soltarla a nadie porque es nuestro bebé, pero de repente está bien ceder, porque gracias a eso fue que tenemos nuestro segundo sencillo, y que originalmente la idea era un poco diferente del resultado final, pero quedamos encantados. Este segundo sencillo, que se llama Free Soko, fue gracias a la colaboración que hizo Sonoridad MX y Escena Fulcura, donde se juntaron para poder apoyar a las mujeres. Sonoridad MX y Escena Fulcura, y gracias a esto lanzan una convocatoria, nosotros salimos seleccionados y nos ganamos la producción de la canción, sesiones fotográficas y una incubadora. Bueno, pues mira, nuestros perversos planes trazan en muchas fechas que tenemos. Tenemos cuatro presentaciones para mayo, van a ser el segundo aniversario de Santa Sangre el 18 de mayo, esto va a ser en la tarde, va a ser una sesión acústica, y ese mismo día. En el Pata Negra, también del centro, ese va a ser un bar, va a ser un barito de música. Buenos días. Tenemos también en el Café Fiore, va a haber el 25 de mayo, una sesión acústica, que es parte de Ella Suena, que es gracias a un colectivo que se llama Artes y Musas, donde también prioriza a todas las mujeres músicas en México, donde todas son protagonistas, entonces va a haber mucha música en todos los formatos, para finales de junio, julio, ya vamos a estar estrenando nuestro siguiente sencillo, que es una noche más, así que se vienen muchas cosas. Pues felicidades chicos, les deseamos el mayor de los éxitos, en sus redes sociales, si quieren agregar algo más, ya para fortalecer. Nos pueden encontrar como Amelia Wolfman, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados nos pueden encontrar ahí, y también en las plataformas digitales. Gracias por escuchar música de YouTube, de Spotify, Tidal, gracias a Amelia Wolfman. Muchas gracias a Amelia Wolfman por haber estado en México, y a ver el mayor de los éxitos, y ahí estamos pendientes de todo lo que vayan a hacer. Listo, muchísimas gracias por el espacio. Gracias.